Dijo en un cubículo, ¿saben qué? Hay una compañera desmayada y no le están brindando atención. Nosotros fuimos a ver qué estaba pasando para saber si podíamos ayudar con algo o llamar a alguien para ver qué podíamos hacer. Y nos dijeron, no, chicos, váyanse para allá, está pasando una situación menor, no se pueden acercar. Entonces nos regresamos, bien preocupados todos nos regresamos, y fuimos pasando, dando roles ahí para ver qué estaba sucediendo. Ya cuando regresamos vimos a los peritos. ¿Nunca vieron la ambulancia? ¿Es que paraban? Nos dijeron que la ambulancia llegó 20 minutos después de que ella se desmayó. ¿Pero no entró? No entró, no la dejaron entrar. Solo estaban los prefectos, ya después vimos a los peritos, y fue cuando nos entrenamos y falleció, y nos dejaron salir. ¿Y el maestro responsable, la maestra que estaba con ella, qué hicieron? No sé, es que yo no estaba presente y no nos dejaron ingresar en ningún momento a saber, no nos han dado nada de información. ¿Solo les dijeron, sálganse? Solo nos dijeron, sálganse. Nosotros fuimos los que nos movilizamos dentro para informar lo que sabíamos que estaba sucediendo, porque sabíamos que desde las 7 de la mañana nuestra compañera sufrió el accidente y nadie le brindó la ayuda necesaria. Pudimos haber salvado una vida, pero no se pudo, de gracias a la negriciancia existente en la prepa. Esto es desde antes. Por ejemplo, desde antes del paro, pedimos en el pliego petitorio a que existencia médica de calidad no nos brinda nada. Se supone que ya están resueltas todas las cosas, ya están arregladas todas, según ellos, según los directivos, según el mismo director, pero no. Y eso es la evidencia. Hubo una muerte. Y eso no fue muerte, fue asesinato por negligencia, fue homicidio por negligencia. Ella se cayó, se pegó.